Ana María Orozco, la protagonista, y Julián Arango, uno de los antagonistas de Yo soy Betty la Fea, tuvieron un intenso pero corto romance. Yo soy Betty la Fea es una telenovela colombiana que sin duda ha marcado a diferentes generaciones, pues cuenta la entrañable y muy divertida historia de la economista Beatriz Pinzón Solano, una mujer poco agraciada, que tras conocer a Armando Mendoza, el presidente de una prestigiosa empresa de moda, se enamora perdidamente y busca la forma de estar junto a este. Es considerada como una de las mejores telenovelas de todos los tiempos, debido a su éxito. Pues fue emitida en 180 países y adaptada 28 veces en diferentes países, incluyendo México. Y ahora que volvió a la pantalla chica a través de Netflix, han salido nuevos datos sobre la historia del elenco. Como que dos de los personajes, que en la trama eran grandes enemigos, estuvieron casados en la vida real. Se trata de la protagonista Betty, Ana María Orozco, y el diseñador de moda Hugo Lombardi, Julián Arango, quienes tuvieron un intenso romance pero corto matrimonio de apenas seis meses. Su historia de amor inició cuando ambos participaron en la telenovela Tiempos Difíciles 1997. Continuó cuando estuvieron en Qué perro amor 1998, pero finalizó a pocas semanas de iniciar las grabaciones de Yo soy Betty la Fea. Terminó porque, según cuentan, la actriz le pintó lo cuerno con uno de los camarógrafos del set, llamado Pedro Franco, con quien mantuvo un romance secreto hasta que la telenovela llegó a su fin en el 2001. También se dice que en ese entonces, Julián Arango gozaba de muchas más famas en Colombia que la de su entonces esposa, y que gracias a él, Ana María obtuvo el papel principal. Tras el truene, el actor le pidió al director postergar las grabaciones de las escenas que hacía con la actriz, pero que fue imposible, y aunque era muy incómodo para ambos, continuaron grabando sin dejar a un lado el profesionalismo cerca de año y medio.